¿Por qué le vas a tener miedo a la muerte? Pero yo estoy acostumbrado a ver morir a la gente con una sonrisa en los labios. Y alguna vez he preguntado para el hijo mío, ¿te quieres morir? Padre, lo que Dios quiera. Si me quiere curar, que me cure. Si me lleva, encantado. Y tú dirás lo mismo a los que te rodeen. No te preocupes, la muerte no te da pena, porque la muerte te lleva a los brazos de Dios, al amor te lleva.